El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense. Ustedes lo escuchan en Balónica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense. Ese es otro fútbolazo de Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Con entrevistas, comentarios, resultados, invitados especiales y mucho más. Balónica, ahora por Facebook Live, todos los días de 7 a 8 de la noche. Con Roberto del Pobre y Pacaluto. ¡Ah, risa, voz, me agrada! Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Esto es a otro nivel. Facebook Live. Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de nicaragüense. Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense, ofreciendo los servicios de... Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional. Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas. Seguro de mercadería sin deducible y contra todo riesgo. Encontramos con oficinas a nivel mundial. Oficina principal en Indavista Sur, número 8, frente al súper, teléfono 2266-0281. Sucursal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017. Visita nuestra página web, www.multitrans.com.ni. Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de nicaragüense. Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio, con más de 12 años de experiencia profesional. Brindando los servicios de despachos aduaneros en importación, exportación y regímenes aduaneros especiales en todo el territorio nacional. Con asesoría legal y técnica aduanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales. Visítenos de los semáforos de Dovenia, 200 metros al norte, teléfonos 2240-1483-84 y 2240-1421. Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio. Troop Park de Nicaragua, somos diferente, piensa diferente. Los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales. Llámenos al teléfono 2233-2150, al celular 8947-2693. Estamos ubicados de los semáforos de la subasta, 600 metros al sur a mano derecha. Troop Park de Nicaragua, los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales. Taller de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia. Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos. Los traen desbaratados y salen como nuevos. Búsquenos de la clínica Don Bosco, 4 cuadras arriba, 2 y media a lago. Barrio Venezuela, teléfono 8757-6186. Ahí lo esperan el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo y Rafael El Payo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece. Taller de mecánico Acevedo, reconstrucción de embragues y discos. Aficionados al fútbol nacional Radio 580 estará transmitiendo todos los juegos del torneo de Apertura y Clausura de la Liga Primera. Estarán participando en los equipos Walter Ferretti, Rian Hen, Unan Managua, Real Esteli, Juventus FC, Managua FC, Deportivo Ocotel, Real Madrid de Somoto y el recién ascendido Deportivo Jalapa FC. La 580, transmitirá con un staff de primera, Roberto El Bobby Fajardo, La Teacher, Tanita Pérez, La Dama del Fútbol, Algeris Lanzas, el profesor Marcio Rodríguez y el chino japonés Walter Calderón. Gol, 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 gol. Fútbol de primera, solo por la 580. Gol, 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 gol. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven por Facebook Live Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Ya estamos listos pues señores para llevarles toda la información del fútbol nicaragüense, de lo que está pasando, de lo que pasó en el fútbol nacional. El día de ayer con lo de la segunda división, ya están los clasificados, los dos que van a la final, además de Liga Primera, hoy fue la conferencia de prensa el día de hoy con la gente del Managua FC, el señor Noel González, Chema Bermúdez, gerente general de Liga Primera. Que nos van a explicar pues el día de hoy aquí en Balón Nica también, por medio de nuestras entrevistas, lo que va a pasar el día domingo allá en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua. Recordemos que siempre somos patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada, 28 años transportando el futuro de Nicaragua, transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional, con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua y en linda vista sur número 8 frente al supermercado. Ahí lo espera, como siempre, el licenciado Eliezer Tríos Pantoja y Ricardo Tríos Rodríguez para atenderlos como usted se lo merece, además de agencia de servicios aduaneros siglo XXI, SAS XXI, la aduanera del nuevo milenio. Servicios de exportación e importación, estamos en frontera Puerto Delegaciones, oficina principal de donde fueron los semáforos de Rubenia, 200 metros al lago, a mano izquierda, una pared blanca hermosa, ahí se a SAS XXI, la aduanera del nuevo milenio. Hoy Truck Park de Nicaragua somos diferentes, piensa diferente, los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales, búsquenos de los semáforos de la subasta, 600 metros al sur a mano derecha, Truck Park de Nicaragua, los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales. Hoy estuvimos en Truck Park de Nicaragua, hoy habló el vendedor estrella, Sergio Pac Pérez, un guatemalteco que es el vendedor estrella de Truck Park de Nicaragua. Ahí pueden verlo en Truck Park de Nicaragua, ahí está su teléfono, cualquier información que necesite de repuestos de cabezales, ahí está con Truck Park de Nicaragua, con Sergio Pac Pérez, el guatemalteco, el vendedor estrella de Truck Park de Nicaragua, además del licenciado Melvin Zamora, que es el gerente administrativo también, que habla para todos ustedes ahí en la página de Balónica, para que vean todos los repuestos que tiene Truck Park de Nicaragua. Me quedé con la boca abierta, ya vendieron todos los cabezales, ya vendieron la rastra, así que se fregaron los que no fueron a ver la rastra y los cabezales, así que solo respuestos hay y van a haber respuestos originales comenzando el próximo año. Así que van a necesitar a Multitrán y compañía limitada, van a necesitar a agencias de servicios aduaneros para que le transporte desde Miami hacia Nicaragua todos los repuestos y sacar de la aduana la mercadería, eso lo va a hacer agencias de servicios aduaneros siglo XXI, pero no se ha hecho el contacto. Ahí están que se iban a llamar, pero no se han llamado, así que ya me dijeron otra vez qué pasó con Multitrán, qué pasó con agencias, ahí van a llegar los muchachos de agencias de servicios aduaneros siglo XXI y también taller de mecánica Cebedo, 50 años de experiencia, somos especialistas en embragues y discos de clutch, los llevan desbaratados y salen como nuevo. Truck Park de Nicaragua, lo perdón, taller de mecánica Cebedo, 50 años de experiencia, Clínica Don Bosco, 4 cuadras arriba, 2 cuadras y media al agua, ahí está el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo y también Rafael El Payo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece. Vamos a ver quiénes están conectados ya con nosotros el día de hoy, esperando la información del fútbol nicaragüense, ya está Clifford Campbell por ahí, el profesor Emilio Aburto, director técnico del equipo del Managua FC, el colombiano Johan Hurtado. Volvés a Nicaragua Johan, tal vez nos pones ahí si volvés otra vez a Nicaragua con el Chinandega FC, además de William Espinosa, La Virila, Tyron Acevedo, el profesor director técnico del equipo del Junior de Managua, Freder Gutiérrez también, director técnico del equipo del FC Gutiérrez, José Marlon Tijerino Ulloa, no sé si es el pata, el grande o es el pequeño, y los muchachos de Trujpar de Nicaragua, ahí dice Clifford Campbell, bendiciones Roberto Bob y Fajardo, y Rafael Tijerino, buenas noches, buenas noches, y vos cómo estás, un saludo desde Hayward en California, el viejo Noel Palacio, Jairo Gutiérrez, preparador físico del Managua FC, Rendell Hoxon, Jorge Luis Banega, Luis Samuel Espinosa y Pablo Zamora en sintonía de balón. Gracias a todos ustedes, pues, porque siempre están presidiendo nuestro programa, que solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que se refiere al fútbol nacional, ayer estuvimos en la ciudad de Estelí, en el partido de vuelta, pues, donde el equipo del Junior de Managua había empatado a cero goles aquí en la capital, frente al equipo del FC Gutiérrez, se llegó el día de ayer muy tempranito, los muchachos almorzaron, todos tranquilos, ya a las dos y pico ya estaban listos, pues, para comenzar el partido. El Junior de Managua sale de la siguiente manera, con Oscar Castillo Palomino en la portería, con Wesley Gómez, que vuelve, volvió Wesley Gómez después de una, de un tirón, una enfermedad por ahí, Wesley Gómez, Cacay Membreño, Clifford Campbell, José Carrión, Francisco Hernández, volvió nuevamente, estaba sancionado Francisco Hernández, Osley Mendoza, Jonathan García, el camellito, Jair Mora, Kenny Parrales, Juran Rodríguez, comenzó jugando por el equipo del Junior de Managua. Don Freddy Gutiérrez puso a Oscar Arguijo en la portería, a Angel Nop en la defensa, con Fabio Jiménez y Juan García. En la media cancha, Roger Trujillo, Johnny Rizzo, Jesser Ugarte y Alvin Kudber. En la parte delantera, Jorge Altamirano, Jeffrey Cornejo y Fernando Torres, el chavalo número 42, que anduvo por todos lados ayer en la cancha. Fue un partido, pues, bonito, los dos equipos tocando bola, llegaban a cada uno de las canchas, llegaron hasta el minuto 31, cuando en un error del portero Oscar Castillo Palomino, se soltó la pelota. Yo solo vi que dijo, ¡Mía! Él salta, pero jamás pensamos que esa pelota se le iba a soltar. Se le suelta la pelota y ahí estaba Fabio Jiménez, que con el empeine total la agarró y la depositó en la cabaña del equipo del Junior de Managua. El equipo del Junior de Managua, muy bien tocando la pelota, me gustó como estaba tocando, pero nada más, nada más tocaba la pelota, no iban más allá o la pelota la entregaban mal la media cancha, la entregaba mal el otro, la entregaba mal el otro, y entonces eso aprovechó el equipo del FC Gutiérrez. Ellos atacaron fuerte, creo que la defensiva fue del equipo del Junior de Managua, compuesta por Cacay Membreño y Clifford Campbell, además de Güell y Gómez, pues estaban respondiendo al ataque que le estaba haciendo el equipo del FC Gutiérrez. Sin embargo, nuevamente otro error, me parece que por ahí este muchachito de Mendoza quiso parar un balón, se le adelantó la pelota y el mismo chavalo, Fabio Jiménez, volvió a agarrar la pelota otra vez, ¡pop! Otra vez el gol, el segundo tanto pues para el equipo del FC Gutiérrez, que presionó, pero fíjense bien, y lo que nosotros habíamos hablado en el programa, el equipo que haga menos errores es el que va a ganar. Si los muchachos del Junior, ¿verdad? Estaban preparados, preparándose toda la semana pasada, antepasada, con el profesor Tayron Acevedo, el problema, los errores, errores garrafales que hacen que el equipo del Junior de Managua, pues pierda este partido. Después en el segundo tiempo, otro error garrafal de este muchacho que entró en el segundo tiempo, por ahí, este, en Talavera, Talavera, un balón que iba adelante, salió, salió y que no salió, por ahí, este, Oscar Castillo nuevamente, el balazo fuerte que le metió Fernando Torres, para el tercer gol del partido, ya quedando, pues, eliminado el equipo del Junior de Managua, tres goles por cero, no se vio, no se vio a un equipo del Junior de Managua como se esperaba, ¿verdad? En la parte delantera, José Carrión quiso hacerlo posible, pero solo no puede. Yo creo que también, falta de inexperiencia, pues, de los jugadores jóvenes, que tiene este equipo, que no están preparados todavía para una gran final, ¿verdad? Ellos son muy talentosos, pero no, no, el FC Gutiérrez se miraba más grande, más fuerte, los muchachos del Junior, pues, algunos todos flaquitos, ¿verdad? Así, y los empujaban, y eso, en mi parecer, pues, yo que he venido acompañando al equipo del América, del Lugua, del Junior, a todos los equipos de Managua, pues, miré ayer como, como, al equipo del Junior, no sé, como, eh, temeroso, no sé, los chavalos jóvenes, pues, creo de que, no sé qué va a ser la directiva, pues, si Ricardo Trillo va a cumplir lo que dijo aquí, en esta mesa de Balónica, ellos ganaban el campeonato, pues, se mantenían, eh, así como estaban, pero si no, pues, iban a tener que buscar cómo renovar la parte delantera, donde es lo que falta, gente que, que vaya a tratar de meter ese gol, eh, no hay, no hubo, el portero Oscar Ardijo, no tuvo, un momento de, de peligrosidad, que se diga, hombre, que se tiró, no, no la tuvo, no la tuvo, de vez en cuando, hacía algunos, unos tiritos, así que una cabeza, un cabezazo, pero no, no hubo nada, eh, el equipo del FC Gutiérrez, pues, contundente, llegó varias veces, Palomino, pues, salvó algunas también, eh, estuvo muy bien, Palomino, la cuestión fue, pues, el error ahí, tremendo, que se cometió, en el minuto 31, del primer tiempo, pues, que termina con la ilusión, de todos los jugadores, del cuerpo técnico, del equipo del Junior de Managua, que se vinieron trabajando, muy bien, pero bueno, lastimosamente, pues, no pudieron, con el equipo del FC Gutiérrez, allá en la cancha, del estadio, Independencia, en el otro, vamos a tener unas entrevistas, que las vamos a poner ahí, con dos jugadores del equipo, del FC Gutiérrez, Johnny, Johnny Rizzo, y también, eh, Jeffrey Cornejo, para mí, los dos mejores jugadores, de este equipo, eh, son, son un colectivo, pero estos muchachos, con su rapidez, creo que, que varias veces, desequilibraron, pues, a la defensiva, por la parte izquierda, de, de, a ver, parte derecha, allá a aquel lado, donde estaba, eh, el jugador, eh, como, Willy Gómez, ¿verdad? Por ese lado, entraban mucho, entraban mucho por ahí, pero, eh, desgraciadamente, pues, no pudieron hacer daño, llegaban ahí, pero, la defensiva, que acá hay membreño, eh, el, Clifford Campbell, muy, muy pendiente de todo eso, pero bueno, así son las cosas, en el otro partido, el equipo del Somotillo, en casa, eh, iba perdiendo dos goles por una, perdón, una por cero, llegó el equipo del Deportivo Masaya, a cargo, por ahí, de Norland Cuadra, pero tampoco, no pudieron hacer nada, el equipo de Somotillo, hizo respetar su casa, y es lo que yo les digo, hay que hacer respetar la casa, de cada uno de los equipos, si a mi casa llega, el equipo de, 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 de Zapuá, un ejemplo, si viene acá a Managua, ahí en mi casa, yo tengo que ganar, tengo que hacer respetar mi casa, tengo que ganar ahí, lo hizo el equipo de Masaya, en su casa ganó, aunque sea por la mínimo, pero ahí ganó, aunque ya en la casa del otro, fue a perder, así deben de ser los equipos, en su casa, tratar, de ganar los partidos, hacer respetar su casa, ganar en su casa, por lo menos por la mínima, y eso, pues, perjudicó a muchos equipos, yo creo de que, que lo importante de esto, eh, algunos hablan de proyectos, es que, estamos en proyectos, oye, se gasta mucho dinero, se gasta mucho dinero, en cosas de proyectos, eso no es proyecto, yo siento de que, si un equipo de segunda división, así como lo hace el equipo del, del FC Gutiérrez, los que lograron ver el partido, por, por Balonica, el día de hoy, ustedes van a ver, vieron a ese equipo, fuerte, tocando, fuerte, son unos grandulones, de experiencia, Jeffrey, Jeffrey Cornejo, que bárbaro, como juegan, bam, 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 el Johnny, Johnny, Johnny Rizzo, fuerte, tocando, de esa forma, un equipo que está formado, para ser campeón, el equipo del FC Gutiérrez, se van a enfrentar, al equipo del Atlético Somotillo, no he visto al equipo, del Atlético Somotillo, sin embargo, creo que va a ser, un partido, pues, eh, de, de gran, de gran, choque, de gran, de gran, tecnicismo, en estos, dos equipos, este, y bueno, pues, vamos a ver la entrevista, que tenemos, con Johnny Rizzo, el jugador del equipo, del FC Gutiérrez, para mí, uno de los, dos mejores jugadores, de este equipo, frente al equipo, del Junior de Managua, vamos a ver, qué nos dice, pues, ahí, Johnny Rizzo, para mí, un nivel de Diabajo, y luchando, y gracias a Dios, que, nos están dando las cosas, estamos en una final, bueno, las cuentas son los tíos, dicen por ahí, que es equipo duro, igual que usted, entre tú a tú, pero sin embargo, van ustedes a enfrentar a este equipo, igual como a todos los que han venido jugando, bueno, para ser campeón, tienes que ganar a los mejores, hay que prepararnos bien, para el partido del domingo, ya en su motivo, y después será aquí en casa, los que te trajemos, los que te van a ir por malo, mire hermano, qué se espera de este, equipo del FC Gutiérrez, bueno, nada, que todos somos jóvenes, que queremos, que darnos todavía, un tal entrenamiento, nos partimos dando, o sea, día adelante, y enseñe a nosotros, que es estar en primera, bueno, ese era, Johnny Rizzo, jugador del equipo, del FC Gutiérrez, para mí, uno de los mejores jugadores, andaba el número 10, en su camisa, muy bueno este chavalo, pero quiero exponerle, a otro de los jugadores, este, para mí, todavía mejor que Johnny Rizzo, es Jeffrey Cornejo, el número 22, del equipo del FC Gutiérrez, súper rápido, agarraba la pelota, defendía, agarraba pelota, echaba por la derecha, echaba por la izquierda, y de suerte, pues no, no metió gol, porque la defensiva del Junior, no se lo, no se lo permitió, lo cubríamos bien, Clifford Campbell, el mismo, eh, eh, Cacay Membreño, Wesley Gómez, no le permitieron, pues, el problema de que los goles, fueron por errores, ¿verdad? errores, garrafales, ¿verdad? Que le pusieron en la boca, pues, los goles a los jugadores del otro equipo, y ellos aprovecharon, pero, en la defensiva, pues, muy bien, esperando, pues, de que, que en el próximo torneo, pues, le vaya mejor, a cada uno de los equipos que quedaron fuera, que nos dice Jeffrey Cornejo, eh, bueno, ahí vamos a ver que nos dice Jeffrey Cornejo, ¿qué dice? Gracias a Dios, ¿verdad? se lo dio, en la arena, sofrido, para llegar a este lugar, pero, gracias a Dios, que él está con nosotros, y el equipo que lucharon mucho, ¿verdad? pero, en la primera vez, el dios, me asusten, bueno, yo sé, creo que un equipo, que se lo mereció, general, creo que, el Junior no pudo hacer nada, fue a, su cancha, y ustedes aprovecharon, esos, esos, esas fallas, que hicieron los muchachos del Junior, y anotaron esos tantos, eso fue el esfuerzo del equipo, que, línea por línea, somos fuertes, gracias a Dios, el equipo unido, así como dice, que no tenemos individuales fuertes, ¿verdad? pero, la unión de nosotros, es, es la unión, la fuerza del equipo colectivamente, gracias a Dios, vamos por la final, y así, fue, que eso, al punto de su motivo, estoy escuchando un poético, que no somos tíos, así que, al punto de su motivo, si, desde el rival que sean, desde, que estábamos en un puerto de final, el equipo fue fuerte, el equipo unido muy fuerte, y bueno, y esto es todo, allá somos tíos, el equipo es muy bueno, y, nada más que, trabajar duro, y gracias a Dios, a él, para los mercados, porque, acá nos inició. Ok, pues, ese era, Jeffrey Cornejo, jugador del equipo del FC Gutiérrez, que, se ganaron, pues, el, el, el pase, a la gran final, bien, yo creo que, ya hasta, al nuevo aviso, van a estar los muchachos del Junior de Managua, en el, en el entrenamiento, y, y esperamos, pues, que, que, que sea lo mejor, para el equipo del Junior, que haber, tienen que haber cambios, en el equipo del Junior de Managua, esa es mi opinión, verdad, así que ellos, el técnico, el profesor, eh, Tyron Acevedo, sabrá muy bien, verdad, la gente de la directiva, que estaba viendo el partido, también, uno, unos por Balonica, otros, pues, llegaron para allá, y ellos van a decidir, que van a hacer, en esta próxima temporada, con el equipo del Junior, de Managua, estuvimos el día de hoy, en una conferencia de prensa, que Liga Primera, este, brindó para todos los periodistas, estuvimos ahí, dijeron que era a las diez y media de la mañana, comenzó a las once, eh, parece que, se viene dando así, una, una costumbre, verdad, de, de las conferencias de prensa, que se dicen a una hora, y comienzan a otra hora, pero bueno, se dio la conferencia de prensa, estuvo presente, el licenciado Noel González, que es el director de deportes, de la alcaldía de Managua, además de directivo, pues, del equipo, del Managua FC, además de, el licenciado, José María Bermúdez, eh, Chema Bermúdez, verdad, como lo conocemos nosotros, eh, que ahora, pues, como administrativo de la liga, pues, se está llevando, este bonito, bonito, como le diría, torneo, que lleva la liga primera, yo le decía, y lo felicité el día de hoy, personalmente, porque, realmente, los muchachos de la liga primera, pues, son de lujo, son de lujo, porque, nos mantienen informados, entrevistas, alineaciones de cada uno de los equipos, tarjetas amarillas, eh, resultados, eh, próximos partidos, en fin, buenísimo, pues, nosotros agarramos de, de liga primera, de ahí abrimos la página, y podemos ver todo, verdad, todo lo que tiran, eh, la gente de liga primera, además de los videos que, que de los goles que se realizaron, que nunca, antes habíamos visto eso, eh, los goles que se realizaron, si fue penalti, eh, el resumen, pues, total de los partidos que se dan, así que, estuvimos ahí, eh, lo que se habló fue, de que, el, cómo va a estar la barra del equipo del Managua FC, dónde se va a colocar la barra del equipo del Managua FC, dónde va a estar la barra del equipo del Real Estelí, eh, me decía el Baby Faro, pero si el Managua no tiene barra, o sea, hay una barra que se formó, hay como 500, ahí que anda el equipo del, del Managua FC, con aquella bubucera, y el Real Estelí tiene su barra normal, pues, que, que son los que andan siempre detrás del equipo, no sé si van a venir la barra kamikaze, eh, creo, me imagino que tienen que venir en una final, donde el equipo del Real Estelí está involucrado, y que, eh, ya les dieron a dónde van a estar, los que conocen el Estadio Nacional, hay una parte de en medio, hay una franja amarilla, bueno, no está ahí en el estadio, pues, en la franja amarilla, donde, eh, el equipo, la Liga Primera, y con la gente del Managua FC, hizo, es ahí donde, en la raya amarilla, en la grada de enfrente, en la grandota, iba a estar el equipo del Real Estelí, en una, en el centro, ¿verdad? A un lado, a la izquierda, puede estar cualquiera, que no puede estar metido en la barra, o a la derecha, eso es para la gente opcional, que quieran entrar, entonces, esa gente que va a subir arriba del cerro, a la grada del cerro, tiene que dar la vuelta, por el, por la vuelta del Colegio Americano, por ahí, ahí van a entrar, los que quieran ir a ese lado, los otros, los del Managua FC, se van a entrar por la calle principal, como que va a parar una en Managua, la entrada principal, donde está el puente, entonces, van a usar, la, la, la cancha norte, o la cancha sur, una de las dos, van a usar, la gente del Managua, siempre se ponen, en la cancha norte, al otro lado, donde siempre se va, el equipo de transmisión, de radio 580, y de balón Nica, al otro lado, para transmitir desde ahí, el día de sábado, posiblemente, nosotros vamos a estar, en las gradas arriba, desde ahí, para estar al centro, con la cámara, y poder apreciar, después, el partido, a todos ustedes, que van a estar pendientes, de la transmisión, de balón Nica, que nos dice, el licenciado, Noel González, que es directivo del equipo, del Managua FC, como va a estar todo por ahí, como van a, a estar las barras, aquí el licenciado, Noel González, a la final, al partido, de la muerte, con la necesidad, que realmente, lo han logrado, llegar a estar, vamos a, a ver por acá, ¿verdad? 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 El importante es, que tienen un grupo, de trabajo, de ese proyecto, de la verdad, que no es, desgraciadamente, que está mencionado, pero, ese movimiento, creo que, es mejor la Nama, que hemos visto, en todos los tiempos, Bueno, el grupo, ha ido trabajando, hace muchos años, y hemos logrado, el plan, la verdad, es mejor el equipo, esta casada, lógicamente, tenemos que los medios, finales, están, bajo el estado, bajo el siete, ¿cierto? Y, bueno, creo que nosotros, no tenemos la identidad, más que todo, no tenemos la suerte, a uno de ellos, en la cancha, y que, vamos a llegar, a ese último petal, bueno, lo que está en el Boca, no nunca, ¿cuánto va a costar la entrada, para que la gente, que no sabe, sepa? Bueno, el valor de la entrada, en general, pasar de cincuenta, como todo más, tanto, para el canal, el equipo, para los funcionarios, de Managua, y para los que quieran, a disfrutar, para el palo, vamos a abrir, aquí, desde las cinco, y treinta de la tarde, para que los, aficionados, puedan venir, y, alcanza, en, en, y, por lo largo, y, también, en todo esto, para abrir, todas las entradas, para que puedan ingresar, y, como siempre, el canal, van a entrar, de su vida, de su vida, de su vida, bien, ese era, el licenciado, Noel González, pues, dice, cincuenta, Córdoba, valen la entrada, por cualquiera, de las localidades, el equipo, del Estelí, igual, entra por allá, pagar los cincuenta pesos, y, no hay, ningún tipo, de problema, así que, todo esperando, nada más, que ganen, dice, el campeonato, y, que, sea lo mejor, pues, para el equipo, del Managua, FC, yo espero, que gane el equipo, del Managua, yo soy de Managua, pues, pero, ese es lo que yo digo, ayer, yo creía que ganara el equipo, el Junior de Managua, pero, bueno, le dijo que no, el equipo del FC Gutiérrez, así es, yo quiero que gane el Managua, pero, viene el equipo, del Real Estelí, buscando, como llevarse esa corona, que nos dice, José María Bermúdez, el Chema Bermúdez, que es ahora, gerente, general, de Liga Primera, y, yo le pregunto, a Chema Bermúdez, bueno, otra final más, de Liga Primera, una final más, ahora para Liga Primera, sí, no, nosotros no podríamos ser un premio, muy satisfecho realmente, un temporario de salud, de ustedes, no, 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 quizás, es muy difícil, porque en el inicio, yo creo que hay que hacer mucho de trabajo, y yo creo que la oficina para conformarnos, con el formato de la oficina, por allá, en esta instancia, contento, desde la final, a los tipos, que fueron los más conscientes del torneo, que en el final, a la final, en el segundo lugar, eso te da un poco de, de, de lógica, de la consecuencia, ser un premio de torneo, ahora esperamos, porque es un buen espectáculo, el partido de la rienda, un partido de la rienda, un partido de la rienda, ahora de 0 a 0, porque habrá posibilidades, para que se pueda, un buen partido, para que el mundo, no se acaba, de lo de la rienda, de lo de la rienda, ya está todo listo, seguridad, la gente es por donde va a entrar, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos un poquito, la gente es por donde va a entrar, es que no se pueda hablar, para la entrada, no se ponga, vamos a enfocar, y le explicar por ahí, lo puedo decir, que es lo que nosotros, eh, eh, realizamos, entonces, la entrada, el acceso, el equipo de Panagua, para poder usar, para, para usar, los dos costados, tanto norte, como el sur, detrás de las canchas, eh, entrarán por la parte, de aquí abajo, el puente, pero con Antia, aquí, para tener acceso, al estadio, el distrito, o sea, acá en Temanago, donde no se tomará, para nada, con la barra, el red de fin, que son los cuadrantes, que son color, de amarillo, ya que la barra, el red de fin, entrará por la carretera, suburbana, de camino, parqueado, de la parte trasera, de la grada, subentro, y estos cuadrantes, aún, van a hacer, acceso para gente, que no quiera estar, ni metida en la barra, del red de fin, ni metida en la barra, del marabundo, que van a entrar, por la parte sur, si, que van a entrar, por la parte sur, sobre la pista, suburbana, y esto, porque, prácticamente, para la gente, que quiera disfrutar, del partido, no quiera estar, en medio de la barra, o incluso, los medios, que quiera, hacer algún tipo de trabajo, de este cuadrante, de tener acceso, para el partido. Bien, esa era José María Bermúdez, pues, explicando, dice, que la barra del equipo, por la parte, de la suburbana, y el equipo del Managua, va a ocupar, las otras canchas, José Hernández, buenas noches, buenas noches, Malacos, y como estas, como balónica, gracias, Chelito, por estar en sintonía, de nuestro programa, además de, Reynal de Figueroa, desde Miami, Marquitos Mendes, de San Rafael del Sur, Salvador, la Chamba, Chamba García, desde Jalapa, Náceres, Laquip, también, desde San Marco, Luis Esperanza, Ostecho, desde Ciudad Sandino, Roger Antonio Monía, Canales, mi primo, del alma, te quiero mucho, mi primo, desde Carolina del Norte, siempre en sintonía, de Balón Nica, Jonathan Reyes, también en sintonía, de nuestro programa, Balón Nica, donde solamente hablamos, del fútbol nicaragüense, recordemos, que siempre tenemos, a la venta, el libro, Crónicas, de una pasión, Remembranza, del fútbol nicaragüense, 1984, de Ricardo Andino, Ricardo Andino, pues, uno de los historiadores, del fútbol nicaragüense, de lo que está pasando, en lo que pasó, en el fútbol, de 1979, a 1984, donde nosotros, lo vivimos también, así que, está la venta, aquí en Balón Nica, este, este, este libro, 10 dólares, su valor, o, en Córdoba, lo que sea, aquí está, en Balón Nica, donde, solamente hablamos, del fútbol nicaragüense, Ricardo Andino, nos mandó, el boletín, de la segunda división, también, eh, donde, pues, ya se van a conocer, los, los ganadores, de, el día, de ayer, dentro del equipo, del Junior de Banagua, y del equipo, de, del FC Gutiérrez, Atlético Somotivo, y Deportivo Masaya, que ganó, pues, el equipo, del Deportivo, Atlético Somotivo, 2 a 1, y el equipo, de, el, 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 el FC Gutiérrez, tres goles por cero, el equipo, del Junior de Managua, así que, van a la final, Atlético Somotillo, y, el equipo, del FC Gutiérrez, que comienza jugando, allá en Somotillo, cierra, de vuelta, la final, en la ciudad, de, este, y, el equipo, del FC Gutiérrez, así que, gracias al licenciado, Ricardo Andino, ahí está, su libro también, y, antes de terminar, quiero, también, felicitar, por acá, mi esposa, la ingeniera Silvia Ibarra, hoy le entregaron sus compañeros, ya, ella se jubila, ella se jubila, ya, creo que mañana es último día, de ella, en la Universidad Nacional Autónoma, perdón, en la Uni, en la Universidad de Ingeniería, y le regalaron, este bonito obsequio, que dice lo siguiente, apreciada Silvia, gracias a Dios, por compartir contigo, tantos momentos, de reflexión, consejo, alegría, amistad, trabajo, y hermandad, te deseamos, disfrutes, con tu familia, al máximo, cada nueva etapa, Dios te siga, Dios te siga prosperando, y dando mucha felicidad, salud, y amor, bendiciones, tus colegas, del Departamento, de Administración, Ingeniería, en Sistema, de la Uni, así que, felicidades, pues a mi esposa, que, parece que la quieren, a ella por ahí, verdad, porque las felicitaciones, han estado llegando, a su celular, de los alumnos, compañeros, y eso, así que mañana, es último día, pues, de mi ingeniera, Silvia, que va rebocando, en la, en el RUPAP, en la Uni, así que, muchas felicidades, recordemos, el día sábado, a las 7 de la noche, transmisión de Radio 580, y del programa, Balón Nica, por Facebook Live, el partido de la final, entre el equipo, del Real Esteliz, que viene de visita, a Managua, a tratar de quitarle, el campeonato, el equipo del Managua FC, a las 7 de la noche, 50 Córdoba a la entrada, además, el día domingo, a las 3 de la tarde, el equipo de Juan, Barrera, frente a los jugadores, de la segunda, de la primera división, entre uno, va la Pantera Tellez, Alfredo Ellis, Tyron Acevedo, de los que más o menos, escuché el día de ayer, va José Carrión, en los amigos de Juan Barrera, va, el jugador de baloncesto, Barrel, creo que es, Barrel, el jugador alto, grandote, que juega, en el equipo del Real Esteliz, va, Catum Mendieta, va Justo Lorente, Carlos Alonso, Moisés, no, Moisés no, Mario Gastón, David Solóxano, de los que me estoy acordando, Emilio Palacio, el Chamuco Rocha, y Gelson Debe, y un montón de cantidades de jugadores, pues, de que, que jugaron en el fútbol nicaragüense, y el director técnico, Omar Zambrana, por parte del equipo, de el, de los jugadores, exjugadores de primera, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, otras cantidades, días a, domingo, a las tres de la tarde, veinte Córdoba, vale la entrada, veinte Córdoba, la entrada, y además, tiene que llevar un juguete, un juguete, ya sea usado, o nuevo, pero que le pueda servir, pues, a la gente, a los niños, que se les van a entregar, este bonito juguete, este bonito presente, porque, en esta Navidad, pues, los amigos de Juan Barrera, están haciendo, este bonito partido, amistoso, dice por aquí, lo que están poniendo ellos, domingo 16 de diciembre, 3PM, estadio LND, gol por la niñez pinolera, evento benéfico, niños de Doña Toñita, de Ocotal, casa hogar, sierva del divino rostro, en, eh, allá en el crucero, Juan Barrera y sus amigos, versus jugadores de la primera, división entrada, un juguete, más 20 Córdoba, así que, los esperamos también a ustedes, para que, para que vayan, a ver ese partido, conozcan a Juan Barrera, se va a tomar fotos, va a regalar pósteres, va a hacer, va a firmar autógrafos, y además de los otros jugadores del fútbol, de la primera división, Henry Niño, me estoy acordando ahorita de algunos, Henry Niño, viene Eric Telles, también en los jugadores amigos de Juan Barrera, eh, quien más, David Solorzano, ya dije David Solorzano, en fin, una cantidad de jugadores, pues, que son amigos de Juan Barrera, ah, el Pananica, Raúl Eguía, ya está en Nicaragua, dicen, vamos a ver, algunos amigos de Juan Barrera, que están fuera del país, también, y vamos a ver, cómo se va a llevar a cabo esto, señores, yo me estoy despidiendo, de este programa, el día de hoy, ayer no lo pudimos hacer, porque veníamos todavía, como a las 9 de la noche, llegando, acá a Managua, después del partido, allá, eh, que fui a, a cubrir, del equipo del Juniors de Managua, y el equipo del FC Gutiérrez, pero hoy, pues, con toda la información del fútbol nicaragüense, vamos a tratar, que mañana, estén aquí, conmigo, Juan Barrera, y Gerson Deves, vamos a tratar lo posible, vamos a hacer la comunicación, porque hablé yo con Gerson, y se comprometió conmigo, que iban a venir por acá, así que, tienen que venir por acá, porque han ido a todos los canales, la mayoría de canales, a radio, y tienen que venir aquí a Balónica, y ese fue el compromiso, porque si no, Balónica, no va a llegar al juego, así, de simple, lo vamos a poner, si no vienen aquí, porque ya fueron a las televisores, al canal 12, al 11, al 10, al 9, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 1, tienen que venir a Balónica, por aquí, bien señores, recordemos que somos patrocinados, por Multitrán, y compañía limitada, 28 años, transportando el futuro de Nicaragua, transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional, como internacional, con sucursal, en el aeropuerto internacional, de Managua, y en linda vista sur, número 8, frente al supermercado, y también agencia de servicios, aduaneros siglo XXI, ASAT XXI, la aduanera del nuevo milenio, servicios de exportación, e importación, estamos en frontera, puerto delegaciones, oficina principal, de donde fueron los semáforos, de Rubenia, 200 metros al lago, frente al hotel estrella, y truco par de Nicaragua, somos diferentes, piensan diferente, los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales, para cualquier información, llámenos a los teléfonos, 22 33 21 50, al celular 89 47 26 93, estamos ubicados, de los semáforos de la subasta, 600 metros al sur, a mano derecha, truco par de Nicaragua, los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales, y taller de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia, somos especialistas, en embrague y disco de cloche, los traen desbaratados, y salen como nuevo, búsquenos de la clínica, Don Bosco, cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media, lago, a mano izquierda, y está el ingeniero mecánico, Francisco Chico Acevedo, y Rafael, el payo tijerino, para atenderlo, como usted, se lo merece, la ingeniera, Silvia Ibarra Bucardo, mi esposa, quienes habla, Roberto Elbo y Fajardo, le decimos, hasta mañana, con más información, del fútbol nacional, buenas noches.